Yo les voy a relatar la historia Y vamos bien agilados, el rumbo para el otro lado Pero no todo es tan fácil como te cuentan las moscas El desierto no es un juego y hay que saber aguantar La aburrida no es tan fácil, es algo que hay que saber que se pone la mochila Muy pronto cuenta se da, la mochila es tu amiga y la tienes que cuidar También se sufre por sed, el calor es implacable No lo puedes detener en la noche, tan bien frío hace Aguantamos como sea, pa' que todo salga bien Los tres morros se calaron, se encuentran allá por Phoenix del Arroz Los tres morros se salieron para conocer Las Vegas La paga es muy importante, hay que saberla administrar Me arrancó para la punta que uno acaba de llegar Tenemos que ver las cosas como les fue por allá Él se vino por los plebes pa' llevárselos pa' allá Tenemos que ver las cosas por el lado positivo Superarse, progresarse para tener un futuro Me despido mis amigos, ya que andamos bien al tiro Veintiuno tenía chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito, le encantaba tronar cuetes Que al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía, se andaba el breve despierto Si no chanate traía, que Arturo buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera Claves, radios y frecuencias Eran parte de mis días Me atuve a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir, muy recio la vida La tierra comió algo bueno A ver si no le hago daño La última yo se las cuento Correspondieron mis brazos Y cae a la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la banca Ojalá sirva mi historia Y que agarre el rollo, la raza No hay nada como la familia y la casa A ver si no le hago daño La última yo se las cuento